hola 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 saludos a todos en este vídeo tutorial voy a intentar enseñaros cómo funciona blender kit debido a que en las versiones anteriores de blender la 2.8 y la 2.9 antes ya estaba instalado y ahora han desinstalado no lo han incluido en el nuevo parche por lo tanto hay que instalarlo manualmente vamos a ver cómo se hace y de esta manera poder utilizarlo para proyectos futuros vamos a la página web que es blender.kit y concretamente vamos a instalar el addons este vamos a descargarlo y es este link lo voy a dejar en la descripción también descargamos y una vez descargado vamos a la carpeta lo tenemos aquí y una vez aquí vamos a utilizar blender que en este caso yo lo tengo instalado pero os voy a decir cómo se hace vamos a edit preferencias y justamente aquí en addons o complementos en este caso en inglés es addons vamos a decirle instalar que queremos instalar nuestro archivo que acabamos de descargar vamos aquí y buscamos el archivo concretamente que es este el blender kit 3.1.zip le damos a instalar y ahora nos tiene que salir en blender kit este de aquí es una vez instalado vamos a mirar que lo tengamos correctamente instalado para poderlo utilizar y vamos a poner blender kit y en este caso es este de aquí es la librería esta seleccionamos y de esta manera ya lo tendríamos instalado nos da un pequeño tutorial en caso que queramos en este caso no hace falta porque os lo voy a explicar cómo funciona por encima una vez aquí vamos a ejecutarlo otra vez y una vez aquí cuando le damos a la tecla n le damos a la tecla n y vemos como aquí al lado nos sale blender kit blender kit y podemos ver cómo ya lo tendríamos instalado si quisiéramos hacer un login en caso de utilizarlo para cualquier plan que tengáis o eso pues pues en función de vosotros y en mi caso pues es mi usuario estoy adentro y a partir de aquí ya puedo utilizarlo una vez aquí vemos que blender kit nos da la opción de ver modelos materiales escenas hdr y pinceles nosotros además de los modelos tendríamos dentro de esta categoría en distintas categorías como por ejemplo sería tema de arquitectura de carácter de personajes decoraciones y temas industriales interiores y bueno un sinfín de productos de productos que en este caso serían de modelos vale vamos a ver ahora por ejemplo como lo utilizamos borramos esto de aquí lo típico de siempre y le decimos por ejemplo que nos muestre los coches una vez clicado vemos como aquí ya tendríamos nuestro blender kit funcionando nuestro complemento para ver algunos casos vemos que en este modelo por ejemplo hay como una un candado eso significa que en este plan no lo tenemos tendríamos que poner un plan el plan premium por ejemplo pero aún así como hay mucha cantidad de productos podemos utilizarlos directamente los que ya estén disponibles en este plan y por ejemplo vamos a ver el típico coche que este es un maglaren pues vamos cogemos arrastramos como hemos visto ponemos en la escena y a partir de aquí veremos que tarda un poco en cargar y una vez cargado pues podemos utilizarlo vamos mientras a preparar un poco la escena vamos a crear un plano que será el suelo donde trabajaremos ese para escalar y vamos a añadirle también una luz una luz de área en este caso si nosotros cogemos una luz de área la vamos a escalar también un poco volvemos hacia el eje de la X de la Z perdón la montamos un poco y este objeto ya lo tenemos descargado como hemos visto pues a partir de aquí lo que ya podríamos hacer es mirar cómo queda a través del renderizado pues si vamos a renderizado vemos como nuestro coche ya lo tendríamos creado vemos que realmente nos está funcionando lo que nosotros queremos y aquí en esta cámara por ejemplo en esta luz vamos a cambiarle un poco la intensidad para que de esta manera se vea bien y el coche vamos a moverlo un poco un poco hacia atrás tenemos que coger todo el objeto vale y lo tendríamos que aquí estaría nosotros si vemos el modelo ya podemos utilizarlo y podemos utilizar más modelos aquí en este caso si vemos estos son los modelos los materiales aquí tendríamos las escenas este botón de aquí sería los HDR y los pinceles si nosotros quisiéramos volver a abrir abriéndole el ojo este pues ya podríamos volver a utilizar el complemento recordemos que aquí tenemos con la N se nos abre el desplegable este que además está aquí en la N esta por si acaso y vemos que BlenderKit vale ahora si nosotros quisiéramos poner también por ejemplo en inglés pues a table veremos cómo hay una cantidad de mesas donde podemos utilizarlas para trabajar a través de nuestros nuevos objetos esta mesa por ejemplo pues podríamos ponerla en esta zona de aquí y una vez descargado pues veríamos el resultado y dándole aquí pues pasaríamos a siguientes objetos aquí vemos cómo va cambiando todo esto luego por ejemplo nosotros podríamos ponerle luces también y veríamos cómo hay distintos tipos de luces donde podríamos ponerla en el sitio que nosotros queramos si nosotros lo cogiéramos aquí pues ya tendríamos las luces una mesa con unas luces nosotros queremos poner ahora por ejemplo materiales pues vamos a decirle que los materiales sean por ejemplo de suelo y vamos a decirle flor flor que es suelo y en los suelos vamos a ver este suelo por ejemplo arrastramos y lo pegamos hay un palito voy a volver a repetirlo cuando se haya cargado y vemos como hay como un palito que nos indica dónde vamos a descargar el objeto a dónde vamos a aplicarlo y una vez aquí por ejemplo pues si clicamos vamos a ver cómo queda y como vemos la calidad de los materiales es muy buena y se ve perfectamente nuestro material como queremos ahora sería cuestión de añadirlo o editarlo en función de lo que nosotros queramos hacer va muy bien porque de esta manera en caso de que no sepamos cómo crear distintos materiales blenderia nos proporciona estos una cantidad muy grande de materiales que en la página web también se pueden encontrar pero de esta manera es más fácil porque no tenemos que ir haciendo importaciones ni nada sino que simplemente arrastrar y colocar si nosotros quisiéramos ver con otra otro motor de busque de otro motor gráfico podríamos utilizar por ejemplo cyclers y veríamos como también los materiales que este ya es con más calidad como los materiales se ven al 100% y vemos la calidad perfecta vale pues esto sería el tutorial espero que os haya servido es rápido pero no por eso menos intenso felicidades a los que no hayáis podido conseguir y si tenéis alguna duda pues ya sabéis dónde encontrarme podéis poner comentarios y suscribiros en caso que no estéis y sobre todo pulgares arriba y a por más pues gracias por todo chicos